¡Qué bueno que nos acompañan! Esto es CNDH Noticias. El Ombudsman Nacional solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados destinar recursos extraordinarios al fideicomiso del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En la solicitud que hace el titular de la CNDH explica que el fideicomiso no recibió recursos en el presupuesto de 2017 y opera con remanentes de años anteriores. En este contexto explicó que la situación de violencia que se vive en muchas regiones del país ha hecho necesario que defensores y periodistas se incorporen a este mecanismo para poder contar con medidas de protección que suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida. Luego del homicidio del periodista Maximino Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de abril en La Paz, Baja California, la CNDH solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la entidad implementar medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad de los familiares del periodista. El organismo informó que suman 124 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha. En los próximos días, la CNDH, en coordinación con la Subprocuraduría de Protección de Derechos Humanos de la PGR, convocará a las fiscalías de todo el país o unidades especializadas en libertad de expresión a un encuentro para diseñar y homologar prácticas que permitan abatir la impunidad y los agravios en contra de periodistas. El objetivo es presentar un protocolo de actuación rápida para que los agentes del Ministerio Público y Fiscales cuenten con las mejores prácticas y herramientas en este tipo de asuntos. Y en otros temas, como parte de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, así como la difusión de su arte, la CNDH reconoce y promueve la vasta riqueza cultural y artística del país, esto en el marco del Día Mundial del Arte que se conmemoró el pasado 15 de abril. Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas. Soy Nancy Ayón y los derechos humanos siempre contigo.